Si quieren venir, que vengan, se presentaremos a batalla. El pedazo de tierra que nos fue arrebatada. Y que hoy, de nuevo en nuevo, subordinación y valor. El pedazo de tierra que nos fue arrebatada. Tengamos un recuerdo especial para los camaradas caídos. El pedazo de tierra que nos fue arrebatada.